Ociel Cárdenas Jr., hijo del extraditado jefe del Cártel del Golfo, Ociel Cárdenas Guillén, fue sentenciado a 27 meses en prisión, tras declararse culpable de posesión de un arma de fuego y de hacerse pasar como un agente federal. Fernando Rodríguez, juez federal de distrito en la Corte Federal en Bronzeville, dictó sentencia a Ociel Cárdenas Jr., por cargos de falsa identidad, posesión de arma de fuego y violación de liberación supervisada por contrabando de municiones en el 2015. Documentos oficiales de la Corte revelaron que se le condenó, por ostentarse e identificarse como un agente de los Estados Unidos. Los registros de la policía establecen que Cárdenas Jr. fue arrestado el pasado 14 de marzo en el bar Sky, luego de establecerse una denuncia de que un hombre agitaba una pistola y amenazaba con arrestar a los asistentes al bar, mientras mostraba una insignia de la unidad de la Fiscalía del Condado Camerón. Durante la audiencia, Cárdenas Jr., le dijo a Rodríguez que estaba arrepentido, avergonzado por sus acciones la noche del incidente. Asimismo se establece que las autoridades descubrieron que había consumido marihuana, cocaína y alcohol en la noche de la ofensa.